Que uno como hotelero lo manifieste, realmente han impulsado, vemos más movimiento, vemos un congreso tras otro, que era lo que se había estado insistiendo, empezamos a recibir frutos después de dos años de batalla, desde que entró el gobernador que lo retomamos, y es emocionante que a veces se junten hasta dos o tres y que estemos batallando por acompañar a la gente. Esto cada vez es más seguido y vemos los restaurantes llenos, vemos el movimiento en el centro histórico, vemos las casas de artesanías también, o sea, realmente beneficia a todos y sí hemos visto que está repugnable. Podemos atender un determinado número de congresos, ¿por qué? Porque solo tenemos dos vuelos, o sea, dos aerolíneas, entonces, ¿para qué más cuartos si solo hay dos aerolíneas? ¿Para qué más congresos con eventos más numerosos si el centro de convenciones nada más puede albergar hasta determinado número, no? Sabemos que en el silo auditorio son 3.500, entonces, bueno, todo iría de la mano, todos tendríamos que sentarnos y acordar que van a venir más vuelos y vamos a hacer más cuartos y vamos a hacer un centro de convenciones más grande, no puede ir todos de manera independiente. Es indudable, la gente que viene, nos visita en los congresos, pues son prospectos para los siguientes periodos vacacionales. Todo esto es un par de aguas, son semillas que vamos cosechando y que no podemos quitar el dedo del rellón. Seguir insistiendo porque ya vimos que esto da resultados, esto es a lo que estamos apostando y este es el futuro del campeón.